El archipiélago puertorriqueño se compone de Puerto Rico, las islas municipios de Vieques y Culebra, y otras isletas inhabitadas que se prestan para actividades ilícitas, según las autoridades. Todas suman más de 300 millas de costas, unos 483 kilómetros. Y de acuerdo con los combatientes del crimen y la droga, Puerto Rico es un puente mayor del narcotráfico entre Sudamérica y Estados Unidos. La importancia de Puerto Rico es que es la primera frontera americana en el Caribe. Un puerto de importancia, un aeropuerto internacional, alto tráfico de contenedores de carga. Se utiliza el correo, el servicio postal de los Estados Unidos, también los servicios postales privados. Y una vez que la droga llega a Puerto Rico, ya está en territorio americano, de Puerto Rico a los Estados Unidos continentales no hay chequeos de aduana. Desde los 80 hasta el 2010, el medio principal de transporte de la droga era el aéreo, pero ahora principalmente son las lanchas de alta velocidad. Están entonces transportando la droga, la traen ahora a mitad de camino, y ahí unas embarcaciones, ya sea de Puerto Rico, de la República Dominicana, pues se hace un traslado, un traspaso de la droga, y estas embarcaciones traen esa droga entonces a Puerto Rico. Según cifras de la Agencia Federal para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, entre el 2010 y 2012 se incautó un total de 16.200 kilos de diversos narcóticos, pero ya en lo que va de año fiscal 2013, la cantidad alcanza 2.951 kilos de drogas. Asimismo, según datos de la Policía de Puerto Rico, hasta el 30 de abril se habían registrado 29 asesinatos, menos que para la misma fecha en el 2012. Cifras que demuestran, según ellos, los resultados del trabajo conjunto de las agencias de ley y orden. Sin embargo, algunos analistas cuestionan el plan. Por lo menos públicamente no se ha compartido gran diferencia. De hecho, la misma persona que está dirigiendo la policía antes está dirigiéndola ahora. Así que parecería como que esa persona ya tenía una estrategia que aparentemente estaba funcionando, porque si vemos la baja en estadística, surge desde que precisamente esta persona empieza a tomar el control de la policía. Así que probablemente la estrategia nueva no es tan nueva, realmente una estrategia que conllevaba tiempo que pasara para que empezara a funcionar, si es que realmente está funcionando. Pero según Pedro Janer, una de las grandes diferencias de Escudo Costero es la estrecha colaboración entre todas las agencias y la policía de Puerto Rico, algo con lo que todos concuerdan. Pues según indicaron, esta colaboración permite llenar las deficiencias interagenciales, prestándose apoyo técnico, apoyo en equipo y, por supuesto, las reuniones estratégicas semanales. Además, añadieron que las autoridades de República Dominicana también han sido fundamentales en esta lucha contra el narcotráfico. En la segunda parte daremos un vistazo a uno de los componentes de este Escudo Costero, el sistema de aduanas de Puerto Rico. Para CNN, Daniel Alexandrino, San Juan, Puerto Rico.